¡Vuelve a la cumbre! ¡Vuelve a la cumbre! El arco también. Me falta uno de acero. Yo creía que tenía mucho dinero, pero viendo lo que está costando ya las cosas, no tengo tanto. ¡Vuelve a la cumbre! Y último nivel del arco. Aunque se supone que el arco se puede mejorar aún más. Vale, antes de nada entonces vamos a ir a hacer... ¡Ay! Una valquiria. Podría ir a ver si encuentro alguna valquiria, aunque es súper complicado. Pero quiero hacer lo de las minas. Vale, podría viajar hasta aquí. Que no lo sé. No sé si... No, esto está dentro de... ...parte inferior de la cueva de la bruja. No, no creo que pueda llegar hasta aquí. Desde este acceso místico. Quizá tenga que entrar por esta zona y llegar a esta parte que nunca ha estado. Voy a ir directamente ahí. ¿Qué pasa? Que no está muy lejos. Está muy lejos. ¡Mimil! ¿Por qué? Sí. Hubo un incidente poco después de la forja de Mjolnir. Cuando Tyr organizó un encuentro diplomático entre Odín y los reyes gigantes. Fue al poco de empezar la guerra. La victoria aún no estaba a la vista y los Jodnar... Cañón de Lanzusel. ...entre los Aesir y los Banir. Odín convenció a Tyr de que el martillo solo sería disuasorio y obligaría a la paz desde una posición de fuerza. Tyr esperaba convencer a los dos bandos de que prosperarían mejor con la paz. Sabía que los gigantes estaban preocupados por el martillo, una superarma en manos de poca confianza, pero confiaban en Tyr. Tyr siempre esperaba lo mejor de la gente, así que creyó a Odín cuando le dijo que quería la paz y llevó al rey cuerpo a Jodnheim. Y entonces todo pasó muy rápido. Los gigantes se anticiparon a las artimañas de Odín y demostraron que quería espiarlos y robar sus conocimientos. Expulsaron a Odín de su reino y lo maldijeron para que no pudiese volver. O puedo contarte esta historia más tarde. Las minas. Las minas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me dice nada Pues nada, habrá que seguir No conseguiremos entrar sin la llave ¿No debería dármela él o decirme algo? Ah, ahora no Habla con este anillo Eh, ¿qué? No puedo hablar con anillos, Brock ¡Está hablándome! ¡Es Ambari! Ah, lo sabía Dice que fue a las minas de Volunder para... ¿Observar su error? Y que él devora almas lo atacó Mientras este lo despedazaba, lanzó un hechizo que extrajo su alma Y la metió en este anillo Y después... ¿Qué pasó con sus cosas? ¿Eh? Ambari tenía un taller aquí con toda clase de inventos geniales Y herramientas recargadas Y una pasada de martillo ¿Te ha dicho si sigue en el mismo sitio? Lo... Estás cabreando ¿Y qué? Bueno, vosotros lleváos a Ambari e id a echar un vistazo Si encontráis su martillo Entonces haré algo muy chulo para vosotros Vale, vamos a por el martillo No os olvidéis vuestra piedra de entrada A Ambari no le gusta que cojamos sus cosas Me da igual No voy a decirle eso ¡Cuidado! ¡Plante! ¡Fuera! ¡Plante! ¡Voy a buscar! ¡No, dos! ¡No, dos! ¡No, dos! ¡No, dos! ¡No, dos! ¡No, dos! ¡Suscríbete! 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 Y podemos volver. Ah, por aquí. Falta el otro. ¡Pesadillas! Calla a ese anillo. No sé cómo. ¡Pesadillas! 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 Vale, podemos subir por ahí Por el ascensor O Por aquí Creo que va a ser por aquí Por donde hay que ir Así que subiré con el ascensor A ver a donde me lleva Ah, vale Chico Otro mapa Sí, señor Un mapa del tesoro Arrodíllate ante Thor Vale Está en los pies De la estatua de Thor Va a ser más rápido así Un devora almas Y un viajero En guardia Ahora sí le quito Ahora ya no es tan fácil De ganarme ¡Atención! Ay, llegué tarde Tampoco es que me haya hecho mucho Ah, esa me dio Pero antes me mataba de un golpe Cuidado, baja Ya eran más difíciles de lo que creía No, ya no son tan difíciles Un Débora Almas muerto ¿Y qué pinta aquí un Débora Almas? ¿Por qué dices eso de la culpa? Chico, olvídalo No me resulta fácil olvidarlo No me resulta fácil Dice que este cofre activará Un montón de trampas Vale No veo ninguna Es mentira Lo decía con mucha seguridad Este no está mal 25% de resistencia a todas Congelación, quemadura, ceguera, aturdimiento y veneno No está mal 20% de resistencia a todas No está mal ¡Suscríbete! 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 Ahora volveré por ahí. Que tiene que haber algo. ¡Suscríbete! 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 Y esto me lo lleva otra vez abajo. ¿Qué pasa? Vale, no, no puede subir más Y yo creo que por aquí estaría todo Al levantar eso ya podemos llegar arriba Busca el matanina ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! 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 Yo te cubro. ¡Fuelve el enemigo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Hermano! ¡Qué poco me ha faltado! ¡Atento, padre! ¡Genial! Pues empezamos bien. ¡Ah! 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 Así no. ¿Te ha dolido? ¡Déjate en la batalla! ¡Déjate mi alerta! ¡Déjate mi alerta! ¡Mueva a mi izquierda! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Déjate mi alerta! ¡Déjate mi alerta! ¡Nadie conmigo! ¡Déjate mi alerta! ¡Déjate mi alerta! ¡Es solo un enemigo! ¡Déjate mi alerta! ¡Vamos! ¡Fuego enemigos! ¡Oh! ¡Por fin! Creía que no iba a pasar lo mismo. Protección de Aegir. Crea una pequeña zona defensiva que evita que te interrumpan... Y reduce la cantidad de daño recibido. No. ¡Chico! Padre, por favor, escucha. La gente de Ambari hizo algo malo aquí. Se alegra de que destruyera su taller y siente haber intentado engañarnos. Su martillo está detrás de esta puerta. Vale, ¿cómo se abre? ¿Por aquí? ¡Ah! 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 Vale, ¿te vas a quedar ahí parado? ¡Venga! ¡O tengo que ir! ¡Ahora! Aquí, chico. ¡Vale! Lo tengo a las almas. ¡Ah! ¿Nos lo quedamos? Hablaremos con el azul. ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos allá! ¿Uno solo? ¡Qué raro! ¡Ah! Aquí está el martillo. ¡Buen martillo! Martillo del herrero enano Advarie. De valor para Brock. Puede volver con Brock ahora. Algo me falta por descubrir. ¿Habéis encontrado ese martillo? ¿O os habéis dedicado a saquear y nada más? El martillo, el espíritu del alquimista, es un incordio. ¡Ah! Advarie siempre fue un pelmazo. Pero un alquimista de tomo y lomo. Dámelo y lo fundiré. ¿Cómo? ¿Piensas fundir a tu amigo? Un alma atrapada es lo que necesito para dar potencia a tu recompensa. ¿No quieres? Padre, no podemos hacer eso. Ten, guárdatelo. Es muy útil, te lo aseguro. Bien. Siempre que demuestre su valor. Es un encantamiento. Probabilidad muy alta de obtener una carga de salud al matar con un ataque rúdico. Uf, es difícil. Tienes que darle un golpe que mate a un enemigo y ese golpe tiene que ser un ataque rúdico. Y encima tienes una probabilidad. Tienes que darle un ataque rúdico. Vale, ¿qué me quedaría entonces? Una Valkiria. Y me queda una clave. Una clave. Y lo interesante de esto es que te da una ranura de encantamiento. Vale, me quedo con ese. Vale, antes de ir a la cumbre vamos a ver qué Valkiria podríamos intentar vencer. Esta es la única que hemos vencido. Bueno, la única que he intentado. Sé que hay otra aquí. Así que podemos intentar esa. Así que tendríamos que ir al acceso místico de la entrada del cantero. ¿Y qué pasó después de que expulsaran a Odín de Jotunheim? Frustrado, Odín lo pagó con los gigantes de Middard. Thor hizo uso de Mjolnir con todos los gigantes que se encontró. Nadie pudo hacer nada contra la masacre que se desató. Al fin, con la ayuda de Tyr, al parecer, se retiraron. La torre desapareció. Ya no hay gigantes en Middard. Y ningún hombre o dios ha vuelto a pisar Jotunheim. Vale, el más cercano. Mira, ya que estoy aquí. Voy a subir al puente. Idete aquí. Este sí. Oye, si soy un dios, podría volar. No, los dioses también deben seguir el camino. ¿En serio? Yo ya lo intenté y no. Ah, los hermanos Hultras. Bueno, ¿quién no los conoce? Son muy famosos. Tristemente famosos, según se mire. Pues fabricaron Mjolnir, el martillo de Thor, el arma más asesina de los Aesir, la perdición de los gigantes. ¿El martillo de Thor? No creí que les gustaran los Aesir. Ah, yo no diría tanto, pero esto fue hace mucho tiempo. Cuando ansiaban labrarse una reputación, se excedieron un poco con eso, me parece. Vale, a ver. Está justo aquí. Ahí está. Uy, ¿eso? Ah, no, no, no. Va, espérate. Vamos a intentar utilizar la piedra esta. Ven para acá. Vamos a usar la piedra. ¡Ruma! ¡Listo, padre! ¡Atento! ¡Ah, me mató! ¡No, no me dejes aquí solo! Es que esos son chungos. Y si encima viene un elemental de estos... Vale. A ver si puedo hacer... Es que... Dispare a la piedra, pero no explota. A ver si puedo utilizar... ¿Vuelven a aparecer o no? El gigante sí que está aquí. ¡Prepárate! A ver, este si me puedo proteger... Es fácil. ¡Ruma! ¡Ruma! No. Hasta yo lo sentí, hermano. Sí, no sé cómo me ha dado. Si estoy detrás, no debería haberme dado. ¡Ataque de hielo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no lo cogió! ¡Venga, otro más! ¡Vamos! 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 Vale, y los lobos ya no aparecen... No sé por qué. Creo que esto es un error del juego. Si no los matas, no deberían aparecer... Deberían aparecer otra vez. Hay algo por ahí. Vale, vamos a intentarlo con la Valkiria. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te das! ¡No te das! ¡No te das! ¡No te das! ¡Por ahí! Otro más aquí Ah, a este lo conoces, ¿no? Es Zomur, el gigante cantero ¿Está rodeando a Jotunheim con un muro? Iba a ser su obra maestra Él solo quería proteger a su gente Lástima que la primera parte se quemara Preferiría que hubiera ardido el final Esa piedad sin sentido Me quedan tres santuarios Vale, supongo que aquí Igual que antes, en el otro lado Habrá Habrá piedras para curarse No, 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 no No, no, no No, no, no Vale, suficiente con esto Vale, veamos si es diferente esta Valkiria de la otra Tras de actuar ¿Podemos enfrentarnos a un enemigo así? Puedo si tú puedes Yo también estoy listo Si es que cuenta para algo Vale, vamos allá ¡Cuidado, padre! No llama a más enemigos ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! Vale, esta es un poquito diferente Pero mientras esté sola y no llame a nadie No parece complicado ¡Cuidado! ¿Sigues conmigo? ¡Atento! ¡Perdón! ¡Cuidado, padre! ¡Estoy! ¡Atento! ¡Atento! ¡Más enemigos! ¡Más enemigos! ¡Ah! ¡Cinrado! ¡Más enemigos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, bien! ¡Atención, padre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy fácil. Comparada con la otra, muy, muy fácil. Gracias por liberarme de mi forma física. No tengo más que gratitud. ¿Por qué os atraparon? No estoy segura. Mi mente sigue fragmentada. La Ruxtolaf Valkyrs es lo último que recuerdo. ¿Qué? Valhalla, espera. Debo regresar. ¿El casco otra vez? No sé de dónde guarda todos los cascos y todas las armas. ¿Qué es eso, Minir? Es una especie de sala del Consejo que mantenían oculta en Midgard. Las Valkyrias necesitaban un lugar donde reunirse lejos de los ojos de Odín. Ese sitio ya lo hemos visto. ...oculta, pero el Padre Supremo lo ve todo. O eso dicen. ¿Dónde está? ¿Recuerdas la sala con ocho tronos? Creo que sí. Hemos estado en muchos sitios distintos. Está a la izquierda de las dos estatuas de los remeros. En su momento no la llamé por su nombre. No estaba seguro. ¿Descubriremos por qué las Valkyrias están así? Esa sala tenía un significado especial para ellas. Seguro que encontraremos algo. Vale, ya hemos estado en ese sitio. Sé dónde está. Pluma de servidor caído. Aumenta un poco la velocidad máxima de carrera. No está muy allá. A ver, podemos ir. Está aquí. Sí, podemos ir directamente. Mira, no te enfadas. Pero he visto antes esas espadas tuyas. Estaban debajo de la casa cuando me escondí. ¿Por eso nunca me dejabas bajar ahí? ¿De dónde proviene? Son mi carga. De una vida que dejé atrás. Bueno, ahora también son parte de mi vida. Quiero oír esa historia. Esos días están enterrados. Desenterrarlos es innecesario. ¿Cómo va a ser innecesario si es verdad? Un día lo entenderás. Vale, es aquí. Ahora puedo... Sí. ¿El Ruxton? Sí, el consejo de las Valkirias. Las Valkirias son del Valhalla, ¿no? Me alegro de ver que prestas atención, hermano. Tienes razón. El Valhalla, el gran salón de los Eingeriar, es su hogar en Asgard. Pero mientras están allí, el Padre Supremo las tiene bien vigiladas. Y las relaciones entre las Valkirias y Odín eran... Tensas, al menos, mientras yo fui su consejero. ¿Por qué? Bueno, eso es una historia aún más larga. De momento, ¿por qué no buscamos alguna pista? Colocar los ocho yelmos. Ocho yelmos, pero... A ver... En Midday hay cuatro Valkirias. Aquí hay otra. Aquí no he encontrado ninguna y aquí tampoco. Así que... 5, 6, 7. Faltaría una. Que no he encontrado. Vale, voy a colocar los yelmos. Ah, has vuelto. Mimi, ¿quién es? Gunnar, señora de la guerra. Tras cualquier conflicto, grande o pequeño, era la primera en llegar y dictaba que los espíritus dignos fuesen al Valhalla. Una tarea terrible, pero que cumplía con orgullo. ¿Cualquier conflicto? Imposible. Es cierto. Sus hermanas la ayudaban, por supuesto. Pero Gunnar siempre era la primera en llegar. Su juicio sobre los caídos no tenía par y suponía un recurso valioso para Odín. Era de sus favoritas. Y otro lo... Yo creo que puedo elegir cualquiera. Sí. Esta, amigos míos, es cara. Las Valkirias son de naturaleza voluble, pero cara. Es una tormenta salvaje. ¿Tormenta salvaje? Sí. Muy tranquila y serena. Hasta que cambia el aire y desata la furia de su tormenta. Era algo precioso de ver siempre que encontrase escobijo. Sus lágrimas limpiaban la sangre que colmaba los campos de batalla. Y ya está. Tengo que encontrar el resto. Vale. Podría ir, por ejemplo... Aquí no hay una Valkiria, pero podría abrir las cámaras ocultas. El acceso místico de la casa... Espera. Sí, espíritus hermosos y seductores del bosque. Bueno, ahora me doy cuenta de que sería una historia muy inadecuada para tus tiernos oídos. Vale, a ver si puedo llegar. La última vez que estuve aquí no pude llegar al... ...aquí, a la entrada esta. Ahora sí, esto está abierto. Lo que no sé es si se va por aquí. ¿Dónde estaba la entrada esta? Aquí está el agua. Ah, mira, esto lo puedo romper ahora. Antes no podía. ¡Dragul! Vale, ahora todos son de fuego. No, este es de hielo también. Vale, uno de... Oh, le quedó. Ya está, se acabó. Ahora cambiamos al hacha de hielo. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Allá vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Ay, me he quedado atascado ahí Por el árbol Ay, me he quedado Casi me matan estos dos Mira dónde está la entrada Es ahí Había que dar toda la vuelta Tercera cámara abierta Las dos de las Valkirias Y esta que no hay Valkiria aquí Ah, pues sí Si es una cámara oculta de Odín Sí, tiene que haber una Pero aquí no ponía cámara oculta de Odín Solo ponía cámara oculta nada más Pues tiene que haber una Valkiria aquí Así que Odín quiere llegar donde no alcanza ¿Es que él intenta llegar también a Jotunheim? Sí, está entre sus principales obsesiones Pero eso no tiene sentido, Minir ¿Ah? ¿Qué cosa no tiene sentido? Dices que Valdur nos seguía para encontrar el camino a Jotunheim Pero eso era antes de saber que teníamos que ir a Jotunheim Es de locos Salvo por una cosa Vais en dirección a Jotunheim Así que acerto No me aclaro Así que has estado escuchando No 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 Pues no, no hay una Valkyria No sé por qué lo han llamado A ver Oh, qué chungo Tienen a tu hijo Hermano, bendito Hay que ayudar al niño Hermano, tu hijo te necesita Que sí, pero hay mucha gente Son demasiados Al menos mate a uno A tu izquierda Otra vez el niño Uf Eso es perfecto Vale Atreus, sígueme Enseguida Aún no No sé si este cuerno sirve para algo O está solo de adorno Nada más Vale, voy a probar otra vez No sé si usar Las espadas Vamos a probar con las espadas esta vez ¿Qué es esto? ¡Atención! ¡Ja, ja, ja! ¡Va de equilibrado! La receta de fuego Es que hay una mezcla de fuego y hielo aquí Me mataron Que no me puedo parar ni un minuto O sea que tengo que evitar Que vamos Básicamente Que no me dé nadie Yo no puedo En este sitio no Es demasiado poderoso Atreus Sígueme Ay, tenía que haber usado el No Si lo tengo ahí El transportador Vale Vale, por ahora voy a seguir con la misión principal Hay que volver otra vez a la cumbre Vale Cuéntame cómo supo Odín antes que nosotros que iríamos a Jotica Verás, Odín es increíblemente listo Casi tan listo como se cree Y colecciona profecías Si algo tiene que ver con el futuro Lo añade a su colección Así puede presentarse como el que todo lo ve y todo lo sabe Por supuesto, su intención es controlar Controlar el futuro Controlar su destino Controlaría cada reino de cada territorio de cada mundo si pudiera Intenta eliminar cualquier resquicio de resistencia Aunque nunca haya sido una amenaza Él puede pensar que un día lo serás Así que ya ves No importa cómo lo supe No sé si la torre de vigilancia Es lo más cercano Porque este está cerrado Debería ser este, pero está cerrado Voy a ir aquí, que es lo más seguro Antes que tú, lo que importa es que estaba en el cielo Mimir, ¿qué más te dijo la serpiente cuando hablaste con ella? Sonaba importante Seguro que no es nada Solo dijo que el chico le resultaba familiar ¿Yo? Imposible Estoy de acuerdo Pero quizás habla de algo que va a ocurrir Dicen que cuando Jormungand y Thor combatan en el Ragnarok Su choque sacudirá el árbol de la vida con tal violencia Que se hará astillas y enviará a la serpiente atrás en el tiempo Antes de su propio nacimiento Es una locura Bueno, ya dije que no te preocuparas Vale, no creo que pueda mejorar nada, ¿no? No Ya veo Solo querías mirarme a los ojos ¿Se podrá volver a hablar con la serpiente? En este juego nunca se sabe No creo que debamos alterar Jormungand sin una buena razón Vale, no se puede Sigue ahí tranquila Voy a contarle a Cindy Ay, esto también me falta Es verdad, no me acordaba Aunque yo callara durante demasiado tiempo Ahora tú debes callar también Sigo sin poder leerlas A ver si puedo vencerlo No me acuerdo en qué nivel tenían estos Aparición delante ¡Venete, neno! Autorismo Bote, neno Aparición delante ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡No estoy listo! ¡Qué broma! ¡Aún no! ¡Trupa! ¡Va de cuidado! ¡Trupa! ¡Ya estoy! ¡Trupa! ¡Ya solo quedan dos! ¡Cambiando! ¡Venga! ¡Aquí ya queda poco! ¡Para matar al menos una! ¡Trupa! Vale, una menos Esta es la más difícil Pero si estás sola ¡Ulferlop! ¡Ulferlop! ¡Trupa! ¡Casi listo! ¡Va de cuidado! ¡Ah, venga ya! ¡Venga, termina de morirte ya! ¡Listo! ¡Ah, me quedan siete rasgaduras! Esto no puedo Todavía Eso aún no puedo desbloquearlo A lo mejor no se puede No sé Pero tiene pinta De que se puede romper ¡Ah, no! Ya sé lo que es Vale, son las trampas De... De veneno No deberíamos ser francos No se pueden desbloquear Tir también tenía secretos Porque Para proteger a los demás Es mejor ser discreto Eso no implica mentir A tus amigos O a tu familia Creo que Sindri Lo entendería Y harían Entonces ¿Tienes ganas De ver al fin La Tierra de los Gigantes? Sí Pero me apena Que el viaje Casi haya acabado ¿Y si Cuando lleguemos A Jotunheim Allí Tampoco hay ningún gigante? Eso poco Nos importa Solo quiero hacer realidad El deseo de tu madre ¿Y eso? ¡Oh! No os vayáis En un momento terminaré Padre ¿Se lo digo? No ¿Decir qué? ¿Qué te metiste esto en la boca? Oh no Voy a vomitar En serio Creo que voy a vomitar No es nada Cosas de familia Yo puedo contaros Algunas cosas De asuntos familiares Adivinaré Tu hermano no tiene Tu talento Y su trabajo es basura Eso es cierto Pero ¿A qué viene? Es que no sabéis hablar De otra cosa Una y otra vez Haced algo sobre el tema O callaos de una vez Entiendo Sí Estamos hartos De oír hablar De problemas De personas Está bien Adolito Vamos a ver Vuestro equipo Me alegro De seros aún Pues no Porque No tengo nada Que arreglar Ni nada No hay nada Que hacer aquí No Genial Cuidado Cuidado a la izquierda No hay nada No hay nada No hay nada Número De esa ¡Suscríbete! Vale, a ver, ahora el ogro ¡Ey! Atravesó el árbol Bueno, este está Mira eso Capitulado por los dioses ¿Veían que eso nos iba a detener? Vale El niño se está volviendo muy chulito Quizá hubiera sido mejor no decirle nada A ver el camino ¿Por dónde era? ¿Por qué le has hablado así al enano? ¿No te cansa oírle hablar de él y de su hermano? Por supuesto Pero no sirve de nada enemistarse con él Tiene que saber la verdad Aunque le duela Fue innecesario y descortés Es mejor la verdad que la cortesía Tu madre lo desaprobaría Ella no era una diosa ¿Por qué? Oh no No ¿Por qué? Vale, esto lo puedo abrir ¿No me dejas que la lleve a partir de aquí? No ¿Por qué no? Casi hemos llegado ¿Sabes que soy capaz? Sí, después de lo que has dicho de ella, lo dudo mucho ¿Lo de que no era diosa? Vale, vamos a probar con esta cámara Y tú no deberías deshonrarla Bien, pues llévala tú ¡Vamos! Vale, a ver quién hay aquí. Vale, a ver quién hay aquí. Ah, otra Valkiria. A ver cómo es esta. Si por salvarla quieres decir arrancarle las alas de forma brutal, vale. Ya basta. Yo decidiré lo que haremos. ¡Guau! 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 Uf, qué cantidad de ataques tiene que no los puedo evitar. Muchísimos ataques. ¡Suscríbete! 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 Vale, pasemos de ella por ahora ¡Ah! ¡Ah! Vale, ¿cómo se abre esto? ¿Dónde puede haber viento para llevarlo hasta ahí? ¿Dentro de la cámara no puede ser? No, no creo que sea aquí. Ahí está. Eso es para llevarlo hasta ahí. ¿Qué? Tiene que haber más de esto por el camino. Ahí hay otro. Ese es el primero. A ver si llega. Vale, desde aquí. Lo puedo llevar hasta ahí. Y luego hasta este que está aquí. Y ya puedo abrir la cámara. Descarga de festo. Daño, quemadura y aturdir. Me quedo con el que estoy, con el que llevo. Así que... A ver, sigamos. A ver, sigamos. Vale, ¿y ahora qué? Creo que esto es mejor con la espada. ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Con la espalda! ¡Gracias! ¡Vadá! ¡Vadá! Cuidado, detrás de ti. Detrás de ti. Detrás de ti, cuidado. A ver, no dejan de salir. Detrás de ti, hermano. Vale. Creía que no se iban a ir nunca. Mi miedo, si ya sabías que éramos dioses, ¿por qué saliste con esa historia de que Odín intentaba llegar a Jotunheim antes que nosotros o lo que sea? No es más fácil pensar que nos quieren muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza. Supongo que no podemos descartarlo, pero Odín es sutil y sus designios son... ¡Oh! ¡Basta ya de Odín y de toda su estúpida familia! ¡Oh! 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 Detrás de ti, cuidado. ¡Derecha! Este. No sé si tendría que haber ido. No por aquí. ¡Buf! Esto también debe de ser cosa de Odín. ¡Buen intento! ¡Buen intento! Bueno, no con todos. Aún no. Magni se empleó a fondo y está muerto. No son mejores que nosotros. Y van a lamentar este enfrentamiento. Thor, me he culpado. ¿Y este qué hace aquí? ¿A mí? Por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que hizo más que eso. Apártate o seguiremos donde él lo dejó. ¡No! ¡Os voy a matar! No. Está derrotado. ¿Para qué matarlo? Debe pagar por lo que dijo de mi madre. He dicho que no. Somos dioses. Y podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre. Antes de darle lo suyo. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de madre. Y ahora me has desobedecido. Has perdido el control. ¿No me estabas enseñando a matar? Te estaba enseñando a sobrevivir. Somos dioses, chico. Y somos objetivos. Desde ahora hasta el fin de los días estás marcado. Y por eso te he enseñado a matar. Pero solo en defensa propia. Nunca lo hagas por capricho. De todas formas, nadie le va a echar en falta. ¿Qué nos importa? Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No me grites, chico. Como digas. Este niño va a ser un problema al final. ¿Por qué vamos por aquí? ¿Nos hemos dejado algo atrás? No sé, no recuerdo si había algo por aquí. Ah, vale. Ya me acuerdo de este sitio. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De cuál es el camino? No dejan de ponerse en medio, así aprenderán. Esta sala, pero hay que subir de otra forma. Busca otro camino a la cumbre. ¡Uy, perlao! ¡No eres mano de historia! ¡Cuidado atrás! ¡Ul, perlao! ¡Flanco derecho! ¿Se encuentran bien? Pues no. No sé qué me pasa hoy en este juego. ¡Ul, perlao! Me mató. ¡Levántate, hermano! ¡No. ¡No! ¡No! Hay que subir de otra forma. 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 He hecho todo lo que me has pedido y yo solo quería la verdad. ¿De dónde salen tus espadas de fuego? ¿Por qué esconderlas? ¿Dijiste que matar a un dios tiene consecuencias? Ah, que enhorabuena. Pues vamos a llegar hasta la cumbre con este ascensor. Lo que nos hubiéramos ahorrado la primera vez. ¡Adelante! ¡Espera! 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 Estoy harto de estas cosas ¡Adiós enemigo! Ah, puedo abrir algo aquí entonces A ver, ¿dónde está el principio? Con cuidado, hermanos Los túneles en las paredes indican que algún dragón estuvo por aquí hace poco Ya matamos a ese dragón ¿Ah? ¿En serio? Bien, ¿qué tal estuvo? Vale, aquí ¿Qué pasa? Parece que nunca habría... Chico Pues vale Otro mapa El último sitio en el que mirarían Lo esconderé delante de sus narices de las Valkirias Esto está donde están los tronos Y no sé si el juego sigue por aquí O por el otro lado Que me he dejado atrás un sitio Vamos Por aquí Sí Yo creo que el juego sigue por aquí ¡Chico! Me he dejado la puerta sin abrir Eso Y tampoco he subido aquí. ¿Qué dice aquí? Dice, no lo despiertes. Pues vale. Hemos matado todo lo que ha... ¿Al dragón? Y en esta montaña, ¿quién quiere más? Pues supongo que este quiere más. ¡Ulperlo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Ah, me pilló! Y bien pillado ¡Suscríbete! 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 Tiene que haber uno que pueda alcanzarlo desde arriba ¡Suscríbete! 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 Con estas ruedas no se puede hacer nada Con estas ruedas no se puede hacer nada No Y las cuatro juntas tampoco, ¿verdad? Es que es raro que estén Estas bombas aquí Estas bombas aquí Estas bombas aquí Estas bombas aquí Pues nada, que no Pues voy a seguir Estas bombas aquí Estas bombas aquí Estas bombas aquí Pues vale Y esto será para subir, sí Ajá, cinturón de guerra mítico de claridad A ver Es mejor Incluso este que tiene Un nivel más Ah, pero este solo tiene dos niveles Cinco y seis Y este también llega al seis Pero incluso así Ah, es vitalidad Me quitaría vitalidad No, lo voy a dejar como está No, lo voy a dejar como está Pues vale El conjunto completo El conjunto completo Proyectores de hombro Vamos a ver Fuerza, defensa, reutilización Fuerza de... Otra vez, otro Claro, el del viajero Te da vitalidad Pero claro Es que este te da mucha más defensa Y más fuerza Y dos... Dos ranuras Es que en este caso está mejor A ver Robusta de la providencia Que me acuerde Es que este está muy bien Va Voy a quitarlo Y voy a poner todos de... Tres, siete, siete, tres Claro, es que yo prefiero este Tiene dos ranuras Aunque mezcle diferente Este es de viajero Mezcle de viajero Con el de claridad No importa Siete defensas Siete reutilización Nada Ahí estamos Mucho mejor ahora Mejora el arco de guerra Y también puede mejorar ¿Qué? No, no El arco Ya está al máximo el arco A ver Sí Especial También muy gruesa Tres, 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 tres Y nada más, ¿no? Es lo único que puedo... Vale, pues ya está. Mira, genial. Tercera ranura. No sé cuál poner. Vamos a ver... Este. Casi estoy en nivel 6. La cumbre. Vale, ¿y aquí qué había? Eso ya lo he cogido. Por ahí he venido. Y no había nada más. Lo más maduro sería ayudados, así que... Oye, esta. Vale, a ver qué va a salir de aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado a la derecha. ¡Ah! 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 Of... Ah, la clave completa, genial El reino de la niebla desbloqueado Venga chicos, el silencio se está haciendo tenso No te preocupes, estamos concentrados Vale, ¿y por aquí? Aquí está la cerce ¿Es un avasor o qué? Sí No sé si hubiera sido más fácil Bueno, pero no hubiera encontrado todas las cosas que he encontrado por el camino Vale, vamos a ver lo que hay en la cumbre brazaletes míticos de claridad vamos a ver más fuerza más defensa pero me quita vitalidad la vitalidad que me quita la puedo suplir con esta y aumenta el daño de hielo causado en un 25% mira allá soy nivel 6 y Gracias por ver el video. Vale, ahora se puede subir directamente, no hace falta dar el rodeo que había que hacer antes. Talla por ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Corre, chico! ¡Cruza la puerta! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Valdur, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que hago! ¡Cóllate! ¡Todo este tiempo creí que te necesitaba! ¡Sólo eres músculos! ¡Al parecer, el chico es el cerebro! ¡Ha roto la puerta! ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Has roto la puerta! ¡Era el camino a Jotunheim! ¡Qué estúpido! ¡Hijo de perra! ¡Sal de aquí, chico! ¡Sí, por supuesto, joven! ¡Sal corriendo! ¡Deja que papi se encargue del trabajo duro! ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! ¡Chico! ¡Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal! ¡Tu padre tiene razón! ¡Aún no estás listo! ¡Y ahora te importaría sujetar esto por mí! ¡Gracias! ¡Y se lo lleva! ¡Atráeos! ¡Es que no sabes cuándo rendirte! ¡No! ¡No te acerques a mí! ¡Hijo! ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques a mí! ¡Ja! Vale, ya veo Débil No me detendréis Te destrozaré ¿Por qué no os morí? No me detendré No se cansa nunca No se cansa nunca ¿Quién ha activado el puente? ¡Hey! ¡Te he hecho una pregunta! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy tarde! ¡Habloqueada! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre mí! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Cabó! ¿Seguro? ¡Que así sea! ¡Baltu! ¡No! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo! ¡Lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¿Qué has hecho? ¡Chico! ¡Chico! ¡Estoy aquí! ¡No te muevas! ¡Guau! ¡Espectacular! ¡Fantástica es la... ...la escena increíble! Vale, estamos en Hellheim ¿Y el... dónde está? Ahí está, el cuervo que... ...que parecía un cuervo, pero no es... ...no es un cuervo, de lejos parecía Ahora escúchame sin decir una palabra Yo soy tu padre Y tú, chico, estás fuera de ti Pierdes los estribos Eres temerario, desobediente Y estás fuera de control No, no pienso permitirlo Honrarás a tu madre Y abandonarás el camino que has elegido Aún no es tarde Esta discusión no se ha terminado Estamos aquí debido a ti, chico Nunca lo olvides Terminado, vuelve a la cumbre Que no ha servido de nada Que no ha servido de nada ¡Suscríbete!